Hola, hola, muy buenos días. Bienvenidos a este, su canal de Radiando Luz, de Cecilia Casbel y de todos ustedes. ¿Cómo están? Bueno, como han visto, yo espero que bien, yo espero que muy bien, como habrán visto, vamos a hablar un poco de los síntomas, de cómo saber si alguien nos ha hecho daño, si nos han hecho, pues, una brujería, como se suele decir, un amarre, o si nos han hecho un bloqueo energético, y que es por esta razón que no podemos avanzar, que de repente de un momento a otro que todo nos estaba yendo bien, ahora nos comienza como que a ir mal, nos sentimos frustrados. Vamos a ver los síntomas. Yo te quiero, antes de iniciar el video, te quiero aclarar y te quiero dar mi punto de vista personal, ¿ok? La brujería, el mayor poder que le das a una energía malvada, a una persona envidiosa, a una maldición, es creer y aceptar, ya desde el momento en que tú estás diciendo, creo que me han hecho daño, inmediatamente estás invitando, abriéndole las puertas a que esta maldad, a que esta energía entre a tu casa. Pero vamos a ver los síntomas y te voy a dar en otro video las pautas para protegerte de este. Primero vamos a comenzar con los síntomas, ¿ok? Cómo saber si alguien me ha echado una maldición, me ha embrujado o me ha blocado energéticamente. Pues bien, el primer síntoma es un cansancio frecuente. La persona se siente muy cansado, muy estresado, reniega por todo. Y se tiene que notar porque se puede ver que esta persona en el pasado era una persona muy alegre, muy optimista y de la noche a la mañana deja de creer en la vida y empieza pues a renegar, a blasfemar, a sentirse malo con la vida, ¿ok? Ok, siente una frustración cuando sus pequeños objetivos, por muy pequeños que sean, no se cumplen. Entonces se siente frustrado y explota. Ok, comienza a tener muchísimos problemas financieros, comienza a derrochar dinero. Cuando tiene dinero lo derrocha o siente que el dinero es como el agua, que no lo puede tener en la mano porque se va inmediatamente. No duerme bien, no come bien, todo le cae pesado. Apenas come aunque sea una fruta, le da pues vinagrera, náusea, se siente mal, ¿ok? Tiene muchos desánimos, muy mal carácter. Y cuando tiene intimidad se siente insatisfecho con su pareja, ¿ok? Y se siente mal, sobre todo en las brujerías, en los hechizos, en los bloqueos para el amor. Hay mucha gente que hace estas cosas con la finalidad de atraer una pareja que no es suya porque se meten en la cabeza de que esa pareja tiene que ser para él o para ella. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hacen estos amarres, hacen estos hechizos, este llama-llama y cosas que no se deben hacer porque, señores, el karma existe. Y todo lo que hacemos para mal, de alguna manera nos cobra un precio. No solo al brujo que lo hace o a la persona que lo hace, a la canalizadora o ente que lo hace, sino también a ti, que eres responsable, ¿no? Entonces, hay que pensar mucho y aceptar que cuando una persona no nos ama o nos ha dicho no, es no. Porque el destino ya lo sabe, porque hay cosas maravillosas escritas para ti. No te preocupes, todos hemos pasado una decepción de amor. A todos nos han dicho en algún momento no. No, lo importante es saber aceptarlo, saber asimilarlo, pedir que le vaya bien a esa persona. Porque recuérdate que cuando le pedimos a Dios, le pedimos a la fuente, a la madre, que le vaya bien a esa persona, a ti te va a ir siete veces mejor. Ok, entonces, si tenemos estos síntomas que hemos mencionado, podemos decir que alguien nos ha hecho un trabajo, un daño. Entonces, es conveniente siempre acudir a alguien que sepa hacer limpias, desbloquear. Pero recuérdate también lo que te dije al saber escoger un maestro, ¿ok? Un brujo, un gurú, un hechicero, un sacerdote, una sacerdotisa. Como tú lo quieras llamar un chamán, lo que tú le quieras llamar hasta un psicólogo, porque muchas veces hay personas que van a los psicólogos, ¿no? A los terapistas, a los holísticos, donde tú quieras ir. Recuérdate bien que esta persona tiene que ser una persona digna, tiene que vibrar en amor, tiene que trabajar con la magia blanca, no tiene que fumar, no tiene que tomar, no tiene que ser un hombre mujeriego, una mujer que promiscua. Y no estoy juzgando, sino que nuestro cuerpo es nuestro templo. Y lógicamente, si yo voy a sanarte, yo no puedo estar más enferma que tú. Esto es una cosa muy lógica que muchas personas no ven. Mucha gente acude a chamanes, a brujos, a holísticos que fuman como chinos, o que son, que consumen drogas, ¿no? Y entonces, o que beben tanta yarhahuasca. Entonces, esas cosas, esa persona no está con el templo limpio para poder inundar tu alma, tu espíritu de luz. Entonces, no se trata de juzgar, se trata de protegernos, ¿ok? Entonces, lo que yo les quiero decir es que cuando tenemos estos síntomas, también es muy fácil, muy fácil desbloquearlos. Voy a hacer un video referente al desbloque energético, ¿ok? No te preocupes, que te lo voy a hacer gratuito aquí en YouTube para que tú mismo o tú misma puedas eliminar estos deseos malvados de otras personas. Lo único que te puedo decir y recomendar en tanto es que tengas siempre en tu casa Palo Santo, que queme salvia, que también puedes lavar tu piso con sal gruesa y limón, que es una fuente muy rica de la madre, que representa el mar, representa a la madre el poder y esto nos bloquea. Agradece todas las noches, encomiéndate al padre, encomiéndate a la madre. Agradece siempre. El agradecimiento es una gran arma, es un potente escudo. Aunque tú no lo creas, decir gracias, padre, gracias, padre, por cuidarme, por guiarme, estás creando una barrera inmensa para tu casa, para tu salud, para tu fuente de ingreso. Agradece siempre, así tengas 10 centavos en el bolsillo. Agradecelo, ¿ok? Querido hermano, querida hermana, yo soy Cecilia Casbel y te espero en el próximo video. Espero haber sido de ayuda para ti. Un besito al próximo video. Chao, chao.